En Lemontech tenemos el propósito de impulsar un mundo legal moderno y justo. Creemos que la tecnología es la solución a muchos de los problemas que enfrenta la abogacía. Por esto nace Legal Revolution, un podcast que muestra el lado tecnológico del derecho con protagonistas de la industria en Latinoamérica. Soy Mariano Berner, abogado y CEO de Lemontech. Ponte cómodo y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un mundo legal moderno y justo. Bienvenidos a Legal Revolution, un podcast de Lemontech. Hoy tenemos un tema muy hablado, pero es de un enfoque muy especial. Está en auge todo lo relacionado a la inteligencia artificial, no obstante, hoy queremos conversar. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial para mejorar el éxito de los abogados? Y por eso hoy nos acompaña un experto en el tema, Juan Corbalón. Él es doctor en ciencias jurídicas y máster en inteligencia artificial. Es director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial y director de Grado de Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Juan, qué gusto tenerte hoy. Hola Mariano, ¿cómo andan todos y todas? Buenísimo, un gusto estar en el podcast de Lemontech. Buenísimo. Bueno, vamos directamente a tema. Al hueso. ¿Por qué los oyentes de este podcast, abogados en su mayoría, deberían interesarles la inteligencia artificial? En una analogía sería por qué en los 80 debería interesarnos las computadoras y por qué en los 2000 debería interesarnos internet. Esa sería una buena analogía para empezar por qué debería interesarnos la IA. Porque es la tecnología que al lado de las computadoras y al lado de internet es como comparar a Messi con el 4 de un equipo de intercountry. Esa sería en esencia, en una respuesta muy corta, si querés la puedo ampliar, pero la IA es la Messi de las tecnologías. Bueno. ¿Y cómo te imaginas que va a ser la adopción de la Messi de las tecnologías en el derecho? Quizás, para responder eso, Mariano, porque la anterior te la hice demasiado corta, ahora me extiendo mínimamente. Yo creo que habría que contar un poco por qué es la Messi mínimamente. Es decir, cuáles son los atributos que tiene. Primero es, y en esto también se parece mucho a Messi, es porque tiene capacidades varias. Pueda hacer buenos pases, puede hacer goles de cabeza, aunque no es su fuerte, pero los hace igual. Juegan, asiste, mete goles, etc. Es decir, es una tecnología que revoluciona cualquier cosa que toca. Por eso Oxford y muchas universidades la llaman de propósito general. Digamos, para que se entiendan. ¿Es que la llaman la Messi de las tecnologías? No, los ingleses no creo que la llaman de la Messi de la tecnología. No creo que sean justos los ingleses, y menos en Oxford. Pero sería propósito general es porque, en definitiva, juegan toda la cancha y hace jugar a otras tecnologías en esta metáfora. Y la IA en concreto, los abogados, cualquier tarea jurídica, son datos. La IA es la revolución de los datos. La IA revoluciona los datos porque los procesa de una forma casi mágica. Digamos, si hoy uno hace algo con Char GPD, devuelve algo y dices, guau, ¿cómo puede ser que me haya devuelto algo en dos segundos? Bueno, es la IA, es la inteligencia artificial. Por eso creo que ser un abogado o una abogada y no enfocar lo que hagas con IA es como más o menos entrar, digamos, en otra analogía impropia. Pero bueno, hoy me levanté muy metafórico, Mariano, para que se entienda. O sea, es como entrar a la selva y no querer ver verde, más o menos. Porque todo lo que hagamos va a estar basado en y o por inteligencia artificial. Todo, cualquier cosa. Todo lo que hagamos va a tener de alguna forma embebida, ya sea porque la justicia o zona aparte, porque hay empresas como Lemontech que van a usar o que usan otra parte, porque uno va a tener mínimo, nosotros estamos investigando, ponele, 800 algoritmos de IA que pueden estar embebidos en otra IA, como en ChatGPT, que se llaman las plugins de GPT-4. Es decir, es como un ecosistema tan grande, tan grande y tan masivo de máquinas que van a empezar a pensar junto a nosotros, que hay que pensar ya en un modo co-working con IA. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Somos editores y co-workers de IA. Bueno, y volviendo a la, porque esta fue como la extensión de la primera pregunta, pero en la segunda, ¿cómo te imaginaste que va a ser la adopción? Y si querés te la hago un poco, ¿en qué estado estamos hoy? No vos en el laboratorio, sino como industria, ¿no? En la industria legal, ¿qué estamos hoy? ¿Y a dónde vamos a estar en 5, en 10 años? ¿Cuáles van a ser los cambios más? No sé, o sea, ¿cómo va a ser la adopción de esto? Dale, si querés, yo dividiría en tres mundos la adopción. Vayamos al mundo más rápido y el que, por obvias razones vinculadas a lo accesible que es, la mayoría de abogados y abogados ya va a empezar, y si no lo hizo en los próximos meses, eso lo veo una adopción rápida, Mariano, que es, abogados jugando con la IA generativa como ChatGPT o VAR o Bing o cualquiera. Es decir, eso es lo que yo veo más rápido, en donde cualquier profesional ya está empezando a ver hasta qué punto este tipo de IA lo ayuda. Esta la veo rápida y con muchos matices la veo, porque se van a empezar a dar cuenta de que tiene algunos problemas sistémicos, de que las alucinaciones barran los inventos, barran las incoherencias. Acordate que las personas, cada vez que usamos algo, somos cada vez más exigentes. Al principio nos sorprende. Después empezamos a decir, no es tan inteligente como parece. Y después empezamos a decir, bueno, quiero que sea ultra Messi, que sea Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, todos los jugadores juntos. Y no, no nos va a dar todo lo que nosotros queremos. Entonces me parece que ese es un mundo. Otro mundo es el ecosistema LegalTech. Ahí veo de forma asimétrica la adopción. Desde soluciones que no tienen como corazón la IA, pero sí la automatización, hasta de a poco soluciones que no necesariamente van a estar basadas en la IA generativa, pero que de alguna forma van a linkearse a la IA generativa para tratar de mejorar los servicios que ofrecen o las áreas legales, obviamente, transformarse. Ese sería como un segundo eje. Que este lo veo, Mariano, digamos, si menciona tu pregunta de 5 o 10 años, yo diría, habría que ver cada país, Mariano. Yo he visitado la mayoría de países de Latinoamérica e interactuado con justicias, con abogados. Ahora me voy a México para interactuar con un ecosistema LegalTech en México y con la Corte de México. Me voy a juntar con la Corte de México. Yo creo que ahí una cosa es Chile. Chile yo creo que tiene mucha más homogeneidad en su lógica de transformación digital. No solo porque la vienen llevando de hace tiempo como país. Además porque soy un país centralista, descentralizado. Eso es más fácil. Y otra cosa es México o Argentina, en donde hay mucha simetría. Yo no te podría decir que un estudio jurídico de una provincia argentina en un pueblo de 80.000, 50.000 habitantes. Yo soy de un pueblo neuquino, nací ahí. No es lo mismo el estudio jurídico de mi papá, que está en Cutralcó, Neuquén, que, digamos, Funes, Rioja y Bruxú, que es uno de los principales estudios de acá de Argentina. Me parece que ahí yo veo que los grandes estudios van a poder sacar una diferencia en estos próximos años y que los otros estudios, digamos, van a eventualmente abrevar de soluciones más commodities, de bajo costo, pero no creo que puedan estar a la vanguardia en esa hoja de ruta. Y el tercero, Mariano, el tercer mundo sería hacer predicciones muy sofisticadas. Yo creo que ahí yo lo veo, no digo lento, pero sí de una adopción muy progresiva, porque es muy difícil hacer predicciones a gran escala, con todos los recaudos para que esas predicciones se ajusten a los objetivos legales, que no tenga sesgos o que tenga pocos sesgos, que esté alineada éticamente, que le sirva a la persona que eventualmente supere filtros de derechos humanos y todas otras cuestiones. Yo veo un poco esos tres mundos de avance. Bueno, bueno, y ahora te cambio, no te cambio, está en la misma familia. Estaba viendo la otra vez de Petroia, lo que llaman, quizás lo que vos estuviste haciendo. Petroia, sí, Petroia de Colombia, sí. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, justo ahí Mariano diste en el tercer mundo, que es hacer gran predicciones y software sofisticados que tienen impacto a gran escala y que van a impactar en una serie de potenciales ciudadanos que son masivos. Petroia, en el 2019, nosotros nos contactan, voy a hacer el cuentito muy resumido, ¿sí? Cualquier cosa vos me haces doble clic por las dudas. Nos contactan por el caso Prometea, que nosotros habíamos co-creado, que fue un caso que fue bastante exitoso, porque imagínate que nos llevó a la cumbre mundial de IA, a Europa, Oxford, Francia, al Consejo de Estado francés. Imagínate el Consejo de Estado francés, llamando a unos argentinos para que les muestren su software. Los franceses no llaman a ningún latino para que les muestre ningún software, para ponerlo bien en concreto. Y nosotros estamos ahí en el principal organismo jurisdiccional del mundo occidental, casi, es el que más referencia ha tenido en un montón de disciplinas. Y después de ahí nos convocaron, fuimos a Colombia, nos conocieron y dijimos, bueno, podemos hacer un piloto, en ese momento era Linares, el presidente de la Corte. Tengo un problema de gran escala, tengo un millón de casos de tutela que me entran al año. Para que se den una idea, Mariano, la Corte de Colombia recibe más casos que todas las cortes de todo Occidente juntos. O sea, sumas las Cortes de Chile, la Corte de Argentina, la Corte de El Salvador y así todas las cortes. Bueno, la Corte de Colombia tiene más casos que todas las cortes juntas de Occidente, incluyendo Europa. Un millón versus, imagínate, en Argentina son 28 mil casos anuales. ¿Sí? Para que te des una idea de, en Chile creo que anda parecido, los números un poquito menos. Y así podríamos seguir. Ahí lo que hicimos fue, bueno, estuvimos casi un año interactuando en pandemia, lo que fue un trabajo descomunal en pandemia, plena pandemia, hasta que logramos incubar un sistema predictivo básico vinculado a casos de salud y ayudamos a la Corte a que, por un lado, contrate personas para hacerse cargo del sistema que le íbamos a dar, Mariano. Un trabajo descomunal, porque imagínate que había que ponerse de acuerdo con muchos jueces de corte, hacer muchas pruebas piloto, conseguir muestras representativas de 4.400 juzgados. Sí, estamos hablando del caso más difícil que el que yo participé. Y después de ahí, la Corte tomó esos algoritmos que les entregamos, se ganó un premio, 2020 nos dieron un premio porque era la mejor herramienta, a todos juntos, al equipo de la Corte, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Rosario. Y después ellos, durante un año más, estuvieron fortaleciendo el sistema y hoy el sistema está en pleno funcionamiento en la Corte Constitucional y los ayuda a hacer una individualización de los casos de tutelas vinculadas a salud. Personas que, por ejemplo, dicen, Juan, me parece que me tenés que dar más acceso a ciertas prestaciones sanitarias porque en la justicia de Colombia en alguna instancia me la denegaron. Entonces el algoritmo podría decir, creo que esta persona tiene el grado de suficiente vulnerabilidad para que un humano haga el análisis, María, no para que la máquina haga la selección o la decisión. Escucha, buenísimo. Bueno, pero tiremos de esta piedra, ¿no? Entonces, esto se vuelve cada vez más común, te llevo, no sé, diez años más adelante. Se vuelve, yo sé que vos, es tu opinión que va a ser antes, pero te exageremos, diez años. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el rol del abogado en ese mundo? Mariano, una cosa respecto del plazo, porque yo comparto de que no va a ser antes, digamos, con lo cual yo coincido con lo que vos decís y es más, te pongo un ejemplo. Prometea lo entrenamos en el 2017, ya pasaron seis años y salió a la luz en un evento en noviembre del 2017, ¿sí? Es decir, se van a cumplir seis años. Si vos me decís, Juan, en seis años, ¿cuántos algoritmos predictivos hay en la justicia? Los cuento con dos manos, en la justicia latinoamérica. Algoritmos predictivos entrenados a un efecto, no usar chat GPT, ¿sí? Que sería un algoritmo predictivo y generativo. Con lo cual, Mariano, probablemente que esto no va a ser tan, tan, tan masivo, salvo que bajen dramáticamente, que creo que van a bajar costos, pero a su vez tenemos que cambiar culturalmente los equipos de trabajo de la abogacía y ahí voy a la segunda parte de la pregunta que es el rol del abogado. Mariano, nosotros no estamos produciendo, me refiero a lo genérico, no estamos produciendo abogados que puedan entrenar un dataset o etiquetarlo para que un algoritmo predictivo se ocupe. Con lo cual, esto tiene que ver con la capacitación, con la sensibilización y con la, con el cambio de cultura. Si no entendemos que un algoritmo no entiende como un humano y por tanto va a aprender de los datos, pero nosotros no aprendimos a trabajar con datos. El abogado no se recibe y dice, qué bueno, mis cartas documentos las voy a enfocar como un data analytics. No dice eso el abogado. Entonces, me parece que ahí va a haber un punto, Mariano, de por qué esto va a tardar. Pero, mientras vamos, yo creo que el rol del abogado va a tener al menos que, que, que ir hacia dos lugares. Estoy simplificando, obvio, son dos grandes lugares. Lugar número uno, Gutenberg, el que inventó la imprenta, nos transformó en lectores. ¿Sí? O sea, los humanos no eran lectores masivos. Después de varios siglos somos lectores masivos después de la imprenta. ¿Sí? La IA nos está convirtiendo, nos va a convertir a todos en editores, no en productores de documentos. Vos lo podés ver con las soluciones que tienen ustedes en Montec. Yo lo puedo ver con los enfoques que hacemos en laboratorio, lo que hemos hecho con Prometida y muchos otros casos más que es, nuestra recomendación es, espera, deja que la máquina haga los clics, deja que la máquina haga scrapping, analítica, etcétera, 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 y vos convertite en un editor de lo que hacen las máquinas. Entrenalas y ahí viene el segundo rol. Guarda con cómo alimentas a estos algoritmos que nos ponen editor, porque digamos, si vos los entrenas mal, yo voy a editar cosas que preferible ni siquiera que las edite, debería cambiarlas por completo. Entonces ahí veo dos transformaciones radicales. No estamos acostumbrados a ser editores, estamos, el siglo XX nos formó Mariano para producir cosas, no para editar conocimiento. De hecho, fíjate que en la justicia, Mariano, yo entré en la justicia muy joven, cuando vos tenés cargos de edición, por ejemplo, un secretario tiene cargos de edición, es decir, él no produce todo el tiempo, sino que controla lo que alguien produce. Un señor en un estudio jurídico, Mariano, o un directivo en una empresa legal, no está todo el día produciendo ni contratos, ni se transforma más en un editor. Fíjate que no toda la gente puede ser buena editora. Con lo cual vamos todos a un paradigma en donde vamos a ser parecido a los cargos más sofisticados del derecho. No a los productores, sino a los editores sofisticados. Y eso también va a requerir una transformación. O sea, 100%. Y además que hay que ir a la, no sé si la crueldad, a ver, yo soy muy optimista, yo creo que al final de alguna manera el sistema se arregla para que esto funcionara. Al menos siempre ha sido así, pero de alguna manera hoy uno llega a esos cargos después de haber acumulado un montón de experiencia. Muchas veces experiencia medio inútil. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, tenía que ir a tribunales, no es que aprendés un montón, pero sí, pero sí hay otra experiencia que no es inútil, hay otra experiencia que te dio estar y ahora casi que tu cargo entre y va a ser medio vinculado a usar el criterio. Es como interesante, es interesante, además, en tu opinión, el que está escuchando dice, ah bueno, el día mañana, ya sé que no es mañana, pero dentro de unos años es que va a haber mucho menos trabajo para abogados, o sea, va a haber menos abogados con más criterio, o cómo es ese trade-off, o la misma cantidad de abogados haciendo mejor trabajo de calidad, ¿cómo lo ves? Mariano, yo creo que primero son dos fenómenos indisolublemente ligados, y aprovecho para, te tiro el título y después meto un breve desarrollo, es, primero no veo menos abogados, veo más abogados, pero veo otro trabajo de los abogados, yo no soy, y esto te lo digo porque lo investigamos mucho en el laboratorio, publicamos varios libros, ahora estamos por sacar la segunda edición del tratado de IA y Derecho, que es la obra más grande que existe en Occidente, son cuatro tomos de IA y Derecho, cuatro tomos, salen 15 días, y tuve que actualizar, así que estos fines de semana estuvo leyendo mucho y actualizando mucha info, yo creo que ahí hay dos temores clásicos que apuntan a los dos temas que me decías, uno vinculado a, che Juan, ¿cómo hacemos para cambiar rápidamente este rol de convertirnos en editores? Porque la mayoría de abogados y abogadas no se formó para editar lo que hacen máquinas que simulan inteligencia humana, nada, nada en absoluto es, con lo cual, en este punto, me parece que tenemos que aprender de otras disciplinas que ya las, la automatización y la IA las arrasó. Por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez, te digo porque lo investigué, es un caso que investigamos profundamente, y del cual uno puede aprender mucho. cualquiera diría Mariano, en 1997, cuando Deep Blue le ganaba a Asparov, cualquiera diría, mira Juan, no tiene sentido esto, ¿para qué vas a jugar el ajedrez? Digamos, ya las máquinas se van a hacer cargo del ajedrez, con lo cual, ¿cómo ves vos al futuro ajedrecista? Yo te voy a contar cómo es hoy el ajedrez. Cinco títulos, no voy a profundizar mucho, pero para que veamos que los que pronosticaron el fin de los ajedrecistas en el 97, no solo estaban equivocados, sino que se van a encontrar con lo siguiente, uno, la persona que más dinero ganó en los eSports en 2020 es un ajedrecista. No es ni el que juega al Fortnite, no es ni el que juega a Roblox, no es ni el que juega al juego que vos te imagines con toda la sofisticación tecnológica que te imagines. Es Magnus Carlsen, el número uno de ajedrez que ganó, que le dieron un premio por ser el deportista que más ganó de los eSports. Estamos hablando de un juego de siglos. Segunda cifra, nunca hubo tantos jugadores en la historia de ajedrez como hoy. Nunca, nunca, nunca en la historia. Es más, hay, creo que, 20 millones de jugadores de ajedrez, según algunas cifras, online, cada vez más, anuales. 20 millones. Y vos decís, Juan, pero para, 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 porque yo, Mariano, cuando veía este ejemplo y pensaba, los abogados no vamos a tener trabajo, yo decía, si un ajedrecista, estamos hablando de 64, estamos hablando, se entiende lo que es el ajedrez, ¿no? Para que se entienda hasta qué punto son reglas, no hay interpretación, no hay juicio por jurados, no hay cambio de constituciones, no hay miles de leyes que interpretar, o sea, lo que pasó es que en el ajedrez, yo creo que va a pasar lo mismo que va a pasar en el ajedrez en la abogacía. La gente primero empezó a disociar lo que la máquina hacía inteligentemente, Mariano, es decir, chat GPT, vamos a ponerlo hoy, porque si no, para que no parezca tan distópico. Hoy un abogado le pide a chat GPT, le dice, mira, te voy a meter una pretensión, te la voy a describir y le describe una pretensión. Yo tengo un caso, el caso es el siguiente, yo quiero que me opines, le da mucho contexto y hace un prompt, suponete Mariano, de cinco párrafos. Vamos a pensar en un buen prompt, un prompt largo, es decir, una entrada larga. Cuando vuelva algo de chat GPT, la persona, en esencia, es como le pasó a un ajedrecista cuando le dice a un IA, calculame todas las posiciones para salir a jugar esta partida. Y la IA lo hace. De hecho, la IA podría ganarle la partida. En cambio, el ajedrecista de hoy usa a la IA solo como training para jugar entre humanos. No la usa para decir, bueno, IA, metete vos y jugá todo el partido. Y yo creo que el abogado cada vez más va a encontrar más oferta laboral por la IA. Lo que pasa es que el abogado que es muy autómata, que hace tareas muy rutinarias, muy repetitivas y que no agregan valor en la parte de edición a lo que contiene test en esta CIA, es obvio que va a decir no voy a tener mucho lugar. Como el abogado que hacía con la máquina de escribir, tipiaba y solo tipiaba proveídos judiciales cuando iba a procurar en los expedientes en la justicia. iba, tomaba nota y después lo tipiaba. Por supuesto, ese abogado ya se licuó hace rato que está licuada esa tarea. Entonces, me parece que ahí, Mariano, mi intuición es mucho más trabajo, otro tipo de trabajo y si no manejamos la tecnología, vamos a quedar dramáticamente atrás. Y manejar la tecnología no es saber prender la computadora y mínimamente saber bajar una app. Estamos hablando de otro tipo de conocimientos tecnológicos. Bueno, ahora ya acercándonos al final de la conversa que está bien entretenida. Muchos de los que pueden estar escuchando son socios, tienen su estudio, etcétera. Entonces, algunos tips para no morir en el intento, ¿no? ¿Qué les dirías si quieren implementar inteligencia artificial o tecnología en general? ¿qué serían las dos, tres cosas que deberían tener en cuenta? Lo primero, Mariano, es que empiecen ya. Que agarren una IA generativa como ChatGPT, que es una versión gratuita, y empiecen a jugar con estas IA generativas. Pueden usar Bing, pueden usar Vard de Google, ¿sí? Si quieren pagar una licencia, pueden pagar una licencia de 20 dólares. Mi recomendación es, no tengo ningún tipo de contacto ni convenio con OpenAI, pero me parece que GPT4 y las plugins pueden dar un rendimiento que supera, en mi opinión, con creces los 20 dólares que podemos pagar por mes en cuanto a las prestaciones que nos da. Porque pensemos que se conecta con otras IAs y esas IAs no las pagamos por consumo. Arregla OpenAI, digamos, que me imagino que deben tener un contrato entre ellos para decir, bueno, si vos me haces un consumo en esta IA, yo la obtengo esa IA por ChatGPT y no pago por esa IA, con lo cual estoy pagando por muchas IA, digamos, pero en realidad mi interfaz es con una, que es con ChatGPT. Eso sería lo primero, porque me parece que tenemos que empezar a dialogar con estas máquinas que van a ser las que van a coescribir el futuro de la abogacía con nosotros. Eso sería lo primero. Lo segundo es informarse, saber tecnología, hacer cursos de lo que sea de tecnología. Ni siquiera hay que saber de tecnología y derecho, simplemente es tecnología, que es una API, que es Machine Learning, porque si no, Mariano, la tecnología va a ser parte esencial de ser buen abogado. No es que va a ser estrictamente una herramienta como, bueno, Juan, yo me olvido, compré la firma electrónica y después me olvido, como era antes, ¿viste? Bueno, compré la computadora, bueno, después me olvido de la tecnología, la sé prender, acá no, acá la tecnología me puede hacer que yo conteste una demanda en dos minutos, en cinco minutos o en cinco horas, digamos, pero no una tecnología que hago copy-paste, una tecnología que yo la tengo que conocer, que tengo que saber cómo entrenarla, cómo hablarle eventualmente, qué tengo que hacer. Sería lo segundo y lo tercero es hacer una estrategia dependiendo del rol, dependiendo el lugar donde estamos, Mariano. Una cosa es, yo estoy en un estudio jurídico, en el estudio jurídico este tema no les interesa, bueno, hacer button-up, de abajo a arriba, empoderate vos, aunque el estudio no le interese, aunque el juzgado no le interese, aunque el organismo donde estés no le interese, empoderate vos. si es una persona que está liderando equipos, no importa dónde, está en un estudio jurídico, en una empresa, no importa, que frene y piense cómo hacer una estrategia de IA para todo lo que hace, porque la IA, estas que te cuento, Chargpt, las plugins, Vard, otra IA, alguna que pague una licencia, la que yo pueda hacer de manera intuitiva y así sucesivamente, van a transformar radicalmente lo que hagas y obviamente las empresas como Lemotec y otras van a tener un hándicap ahí, porque ellas al conocer el mercado, al conocer las soluciones y al conocer una serie de necesidades, si adoptan rápidamente el enfoque de IA, obviamente que van a dar, van a hacer un ganar-ganar, le van a decir al abogado o al estudio, mira, no arranques vos de cero, nosotros ya tenemos un costo de aprendizaje en automatizarte, aunque vos tengas mil algoritmos, vos no estás todo el día para pensar los algoritmos, como me pasa a mí en laboratorio, Mariano, yo casi todos los días, además mi hobby, estudio qué hacer con la IA, pero imagínate un abogado que está en trinchera tratando de, no va a poder decir, no Juan, en realidad hay ocho algoritmos acá, entonces me parece que ahí hay una excelente oportunidad para las empresas que se dedican a la tecnología y al derecho o a soluciones legales y automatización. Bueno, sí, súper interesante, ya llegando al final, buena la conversa, ¿no? Me gusta esto de que no ves menos abogados, ves más con otro trabajo, más como editores, y que hay que dejar de dar vuelta y empezar ya, empezar a hablar de jugar, empezar a informarse y a estrategizar como vos podés decir ella para todo cómo lo uso acá. Así que nada, bueno. Última pregunta que siempre hacemos la misma. Si tuvieras que recomendarle un libro a los oyentes, ¿qué libro recomendarías? Es cuando, lo he visto otras charlas, Mariano, y cuando pensaba en esta pregunta decía, qué difícil que es leer un libro, porque como yo soy bastante fan de los libros y me gustan libros de diferentes disciplinas, es muy difícil, ya es difícil elegir en una disciplina, ¿no? A ver, primero que no sea de derecho, esto es lo primero que recomendaría, yo creo que hay un libro que lo recomendaría porque es quizás, mirá lo que voy a hacer, Mariano, rápidamente para. Esta parte la improvisé, porque dije que cuando llegara el momento iba a ver qué decía y para que sea, este yo, a los que están en un podcast no lo van a ver, pero bueno, le estoy mostrando a Mariano un libro que tiene muchas hojas, que es muy grandote, ¿sí? Tiene muchas páginas que se llama La Singularidad está cerca, ¿sí? De Ray Kurzweil. Esta persona, ¿sí? Es el que cofundó Singularity University y es, vos Mariano te vas a acordar porque somos generacionalmente, estamos en el mismo lugar, ¿te acordás de Steve Wonder, ¿no? Del que cantaba, el cantante Steve Wonder, el que cantaba Say You, Say Me, que tiene discapacidad visual. Este señor le hizo el teclado, son los teclados Kurzweil. ¿Viste los teclados Kurzweil? Él le inventó, él le inventó el teclado a esta persona, a Steve Wonder, famoso, y él es uno de los pioneros en el procesamiento del lenguaje natural para tratar de que personas con discapacidad puedan, digamos, interactuar. Este libro es un flash. uno puede no compartir, te podrá gustar, no te podrá gustar, podrá ser muy distópico o menos, tiene gente que lo ama y gente que lo odia, pero lo que no podés hacer es quedar indiferente porque te hace un repaso de qué pasó con la humanidad y la tecnología desde que Homo Sapiens es Homo Sapien y antes. Entonces, es como que el 2004, 2004, estamos hablando de un libro que se anticipó a su época. Este autor ya se venía anticipando a su época, así que este libro yo recomendaría, me van a, les pido disculpas a los que lo compren y lo lean porque los estoy mandando a leer un bodoque, literalmente. Buena, buena. Buena, Juan. Buena la conversa. Muchas gracias. Mariano, gracias por la invitación, los felicito por el podcast y ojalá que sigan manteniendo este podcast porque está buenísimo meterle estos temas. Vale. Así llegamos al final de este episodio, como siempre, un placer conectar a través de la plataforma de podcasting. Si sos seguidor de las tendencias de Legaltech, recordá seguirnos en redes sociales y visitar el blog de Lemontech en blog.lemontech.com Nos vemos en la próxima. Chao.